No, 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 porque tú no vas a transar dentro en dólares, entonces los ilícitos son para otro tipo de cosas, esto no, tú no, tú vas a tener tu dólar y vas a transar afuera, tú vas a tener tu dólar y cuando viajes o cuando X, son transacciones, tú lo que vas a recibir y vas a tener un acumulado ahí que pueda hacer cualquier actividad fuera del país. Gracias.